El templo no para confesarse, sino para robar la casa de Dios. Y es que nada se le escapa a los ojos del Santísimo, ni a las cámaras de la iglesia, las cuales captaron cuando dos delincuentes registraban cada habitación del templo buscando algo de valor que pudieran llevarse. Hemos sido víctimas nosotros también de la delincuencia. Qué pena, pero a estos hemos llegado. Los delincuentes se habrían ingresado por esta ventana, la cual la rompieron. Posteriormente caminaron a lo largo de todo el coro, hasta llegar hasta este punto. De aquí saltaron al pasillo central de la iglesia. La primera persona baja por la puerta y la siguiente persona se resbala, va rompiendo la cámara. ¿Y eso no le impidió que siga el robo? Claro, eso se levanta y nuevamente sigue. El párroco cuenta que los implicados llegaron a esta habitación donde encontraron una computadora con la que la iglesia transmitía sus misas por redes sociales. Hicimos un esfuerzo por conseguir un equipito que nos sirva para servir mejor. Y eso es lo que se lleva. En los videos se observa que los delincuentes serían jóvenes, por ello el padre dice que desde ahora sus oraciones van hacia ellos. Este no es el camino para ser alguien en la vida. Están por mal camino. Por favor, convertirse, cambiar, que es lo mejor. Los habitantes de Pumasque aseguran que el irrespeto a la iglesia demuestra cómo la sociedad va decayendo. Me parece una falta de conciencia, una falta de respeto hacia los que creemos en Dios. Pese a esto, el padre los perdona y espera que los delincuentes se arrepientan y devuelvan la computadora y el micrófono que se llevaron de la iglesia. Y así enmienden su pecado ante los ojos de Dios.